El diputado Tobías Crespo afirmó que los resultados de la operación Falcondo, que involucran a por lo menos un funcionario y un legislador en el tráfico de drogas, se evidencian que el narcotráfico ha permeado todos los estamentos, convirtiendo el país, según él, en un narcoestado. Yerilis Calcaño nos amplía. Ha filtrado el Congreso, el Ministerio Público, la Justicia, todo el país es narcoestado, se llama eso. El legislador del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que la narcopolítica se ha apoderado prácticamente de todos los espacios de poder, razón por la que instó a los partidos políticos a reforzar los controles, desde el punto de vista de la selección de los candidatos. Porque parte del financiamiento también de muchas curules y de muchos espacios llevan a ser tomados por personas que delinquen. Tobías Crespo dijo que la realidad del dinero sucio en la política es un problema viejo. Una vez en la interna, un gran jurista dominicano habló de que habían 40 personas precandidatos a la interna en el 2009 cuando yo competí. La comisión del partido decidió sacar esos 40 precandidatos, no pudieron competir en la interna del anterior partido que yo militaba, buscaron otros partidos y salieron diputados. Los resultados de la operación Falcón ahondan la preocupación de legisladores que ven en ello, el resultado de lo cara que se ha vuelto la política. Si nosotros queremos mejorar la calidad de la representación que tenemos en el Estado, en un espacio como el Congreso Nacional, tenemos que abaratar los costos de la política. Todo en el voto preferencial, que es un voto libre para que lo busque el legislador y lo busca a través, hay un sector que lo busca a través de dinero. Según el Ministerio Público, la presunta red de crimen organizado llegó a acumular inversiones de lavado de activos por al menos 10 mil millones de pesos.